La verdad yo si me esforcé Pero tú no entiendes No sé qué sepa merecer El bonde que por mí tienes Dime qué tengo yo que hacer Pa' tu amor volver a tener Mi solución ha sido tomar Y lo más triste es que sé Que no te voy a dejar de amar Aunque alguien ya tiene Soy esclavo bajo mi hogar No sé qué hacer si tú aquí no estás Dímelo Estaba triste y me alasabas Ahora te voy a hacer Bueno esta vez con la canción solo de eslabón armado y erre Esta canción va a llevar cinco acordes Cinco o seis acordes que son los siguientes Vamos a utilizar un la sostenido menor Un la menor siete Sol sostenido menor siete Un sol menor siete Un dos siete Y un fa mayor Ok Voy a explicar estos acordes para los que no lo sepan tocar Comenzamos con la sostenido menor Este acorde sería primer dedo Se gira la primera a la quinta cuerda Traste cinco El segundo dedo En la tercera cuerda Traste dos El tercer dedo En la cuarta cuerda Traste tres Meñique Segunda cuerda Traste tres La sostenido menor Pasamos con la menor siete Sería primer dedo Primera, segunda y tercera cuerda Traste cinco Y el tercer dedo En la cuarta cuerda Traste siete El meñique Lo colocamos en la segunda cuerda Traste ocho Pasamos con sol sostenido menor Sol sostenido menor siete Sería primer dedo Primera, segunda y tercera cuerda Traste cuatro Y el tercer dedo En la cuarta cuerda Traste seis El dedo meñique En la segunda cuerda Traste siete Sol sostenido siete Pasamos con sol Menor siete Este acorde sería Primer dedo Primera, segunda y tercera cuerda Traste tres El tercer dedo En la cuarta cuerda Traste cinco Meñique Segunda cuerda Traste seis Sol menor siete Pasamos con dos siete Dos siete sería Primer dedo En la segunda cuerda Traste uno Segundo dedo Cuarta cuerda Traste dos Tercer dedo Quinta cuerda Traste tres Meñique Tercera cuerda Traste tres Dos siete Pasamos con fa Fa sería Primer dedo Segunda cuerda Traste uno Segundo dedo En la tercera cuerda Traste dos El tercer dedo En la cuarta cuerda Traste tres Fa mayor Pasamos con el rasgueo O los rasgueos De la canción Al principio Solamente van a ser Rasgueos hacia abajo Abajo Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Rasgueos hacia abajo Y se repite Primero bajeo Golpe abajo Segundo bajeo Rasgueo hacia abajo Y rasgueo hacia abajo Espero me hayan entendido Voy a explicar los bajeos De cada acorde Para los que no lo sepan tocar Para la sostenido menor Sería quinta cuerda Primero bajeo Golpe hacia abajo Segundo bajeo Pasamos el primer dedo A la cuerda de arriba Sexta cuerda Segundo bajeo Rasgueo hacia abajo Y rasgueo hacia abajo Para la menor Tenido menor Sería cuarta cuerda Y quinta cuerda Lo mismo Para Sol Menor 7 Sería Cuarta cuerda Primero bajeo Rasgueo abajo Segundo bajeo Pasamos el tercer dedo A la cuerda de arriba Quinta cuerda Pasamos el tercer dedo A la cuerda de arriba Sexta cuerda Rasgueo hacia abajo Y rasgueo hacia abajo Para Fa mayor Sería cuarta cuerda Primer bajeo Golpe abajo Quinta cuerda Rasgueo hacia abajo Y rasgueo hacia abajo estos serían los rasgueos de cada acorde y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción los invito a suscribirse si están viendo esto en youtube si están viendo esto en facebook los invito a darle like a la página y seguirla bueno también por invitarlos a una rifa que se va a hacer en este canal va a ser para el día del músico ese día vamos a hacer la rifa no sé si voy a transmitir o solamente voy a hacer un video los requisitos solamente tiene que estar suscritos a este canal y comentar en los vídeos para yo ir anotando los nombres de los participantes si quieren participar en este vídeo dejen su yo quiero participar y dejen su número telefónico también porque va a ser muy importante para el envío la rifa va a ser una docerola y posiblemente una guitarra de seis cuerdas van a ser dos ganadores también tienen que estar siguiendo la página de facebook de tutoriales de y también comentar en esos vídeos o compartirlos para ir anotando los nombres en papelitos de las personas que vayan a participar en esta rifa como les dije esta rifa no tiene ningún costo ni tampoco la está patrocinando nadie esta rifa está saliendo del mismo dinero de este canal que es para ustedes van a ser dos guitarras gama de entrada una docerola y una guitarra de seis cuerdas pasamos con la explicación de esta canción la canción solamente va a llevar una vuelta y esa vuelta es la siguiente comenzamos en la sostenido menor luego pasamos a la menor 7 un pasoncito a sol sostenido menor 7 luego sol menor 7 de aquí de sol sostenido menor 7 pasamos a sol menor 7 luego dos siete y fa y de aquí de fa se repite la vuelta espero me hayan entendido en esa vuelta pasamos con la canción vamos a comenzar con un adorno que sería el siguiente quinta cuerda tras de tres quinta cuerda tras de dos y cae a la sostenido menor la verdad yo si me esforcé la verdad yo si me esforcé la menor 7 sol sostenido menor 7 sol menor 7 dos siete ahora ahí se vuelve a repetir la vuelta pasamos a la sostenido menor pasamos a la menor 7 sol sostenido menor 7 sol menor 7 dos siete y pasamos a fa cambiamos de rasgueo cambiamos de rasgueo seguimos dos siete dos siete fa se repite la vuelta la sostenido menor la menor 7 la menor 7 sol sostenido menor 7 sol menor 7 dos siete fa ok y se vuelve a repetir la misma vuelta la menor 7 la menor 7 la menor 7 igual no te olvides de pasar por la página de facebook ahí donde subo también todos los tutoriales si estás en youtube y si estás en facebook igual puedes pasar por el canal que tengo en youtube ahí voy a dejar los links en los comentarios y en la descripción de este vídeo ya sería todo chido 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 Gracias por ver el video.